Buenas tardes. En la línea hay un hombre que dice si es del cartel de Medellín. Sí, señor. Permiso. ¿Aló? Coronel Pedregal, le tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que le voy a dar dos alternativas. La mala es que tiene que tomar una decisión inmediatamente. ¿Con quién hablo? O usted me recibe 100.000 dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley. O yo le mato a usted, el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Bueno, ya, ¿me está amenazando? No, señor, esto no es ninguna amenaza, coronel Pedregal, porque las amenazas, las amenazas son cosas que uno promete, que uno dice y que uno no hace. Esta es una notificación oficial de parte de todo el cartel de Medellín en pleno. Entonces necesito que tome esa decisión, pero ya. ¿Con quién hablo? Dígame. Pablo Emilio Escobar Gaviria. 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 Pablo Emilio Escobar Gaviria.